Después de la buena habitación de Domingo, va Pavía por el medio Ortiz, a ver qué hace. Pavía, dos lo marcan, Pavía la tiró por un lado, la fue a buscar por el otro, la terminó ganando. Pavía y eso es penal, penal, penal para Arsenal. Lo que lo habilita es Arturia, da la sensación que iba a perder la pelota, por lo menos es la impresión que tenemos. Al intentar el caño, ahí ya la había recuperado y entre Abraham y Blanco es que no pueden rechazar. Y después abajo, ¿no? Es como que lo toca arriba, no, más que abajo, a ver. Rodilla con rodilla. Rodilla con rodilla. Ojo que Blanco está amonestado. Sí, sí, está amonestado y me parece que... Zafó. Zafó, exactamente. Ya tengo el penalti, te hago zafar de la amarilla. La orden del árbitro va Domingo. ¡Gol! ¡Gol! Y Arsenal, Domingo de penal firma, que ahora a los 44 minutos, Arsenal le gana a Estudiantes de Río Cuarto, 1 a 0. Justo la hinchada de Arsenal ingresando, ¿no? En su totalidad, cuando Nico Domingo asegura desde los 12 pasos. Un remate cruzado cuando vamos a ver la acción, ¿no? El toque, el contacto es arriba. Viendo esta imagen, bueno, pero está cerca de la jugada del árbitro Barraza. Cobró inmediatamente y después el remate. Para no darle ninguna chance al arquero Estrumia. ¡Gol! ¡Gol!